Se te olvida que tenerme, no supiste valorarme, pero ahora que me ves con alguien, pretendes reclamarme. Y se te olvida que no abraste, se te olvida que no usaste, pero ahora que me ves con alguien, pretendes reclamarme y no te vistas que no vas. Que no me vuelvas a buscar, porque no encuentro ya que hago, es que sin ti yo estoy mejor, pero que no te vistas que no vas. Que no me vuelvas a buscar, porque tu tiempo ya pasó, es que sin ti yo estoy mejor, ya no quiero seguir. Y nos conocemos, y nos damos un apocal이나. Estaba tomando caña le rai le rai. Y nos damos un apocal nurs! Pero el David Mal Ella no he desaparecido Se encontraba cuando活o vio el muerto no parecido Le hicieron trapelorio, le rezaron las venas Le perdonaron tu desayuno, le cerraron con fe Y nos amamos, no, no, no Y nos amamos, no, no Y nos amamos, no, no Estaba tomando camión, le regalé Y nos amamos, no, no Y nos amamos, no, no Y nos amamos, no, no Chiqui, chiqui Pero un día se apareció Tiendo de vida y contento Diciéndolo a todo el mundo Es que es parte de un Y me dijo que se formó El choncito al puro reto Si no, 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 no Quiero ir y tomar el reto No estamos muertos 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 Y nos amamos, no, no Y nos amamos, no, no Y nos amamos, no, no Estaba tomando camión, le regalé Y nos amamos, no, no Y nos amamos, no, no Y nos amamos, no, no Cicculi ¡Gracias!